¿Qué es la urbanización de la Inmaculada? Actualmente se encuentran adjudicados los dos procesos para las dos urbanizaciones. Vamos a hablar primero de la urbanización La Inmaculada. El proceso fue adjudicado a la firma Corporación Ingeniería Arquitectura Ambiente y Territorio Ingeniar por un valor de $91.896.419.16. El acta de inicio ya fue firmada y el contratista se encuentra en proceso de elaboración de la valla para poder iniciar las obras. Yo calculo que deben estar empezando, finalizando esta semana una vez tengan la valla ya hecha y puesta en el sitio de ejecución de las obras. De todos modos, ellos ya han estado haciendo un recorrido del sector para empaparse con la comunidad y presentarse ante la comunidad para que ellos sepan que son ellos los que van a hacer la obra. Campo Madrid también se le hizo un proceso de selección. Ya fue adjudicado, pero el contratista erradicó ayer la póliza que va a soportar el cumplimiento del contrato. El día de hoy se debe estar elaborando el acta de inicio para iniciar con el proceso de la valla para que ellos puedan elaborarla y poder iniciar las obras. Música